Hola, ¿cómo están todos en el canal de YouTube? Jorge Silvestrini por acá. Mira, hoy vamos a hablar de, pues, finales otra vez y cómo vamos a poder respaldar, grabar, sacar cosas del final para donde nos vamos. Hacer este video me llega por una consulta, una pregunta, en el video de ayer, donde estoy hablando acerca de finales y que, pues, el fin de finales, ya no hay más. Si no has visto ese video, para aquí ahora mismo, regrésate y busca el video, lo voy a dejar por aquí arribita, la tarjetita, para que puedas ver ese video, donde hablamos, pues, que el final llegó a su fin, ya no va a haber más actualizaciones, se termina lo que conocemos como finales. Ahora bien, fíjate, yo tengo el final abierto aquí, sigue trabajando y va a seguir trabajando. ¿Y cuál debería ser ahora nuestro enfoque principal? Yo pienso y opino y te recomiendo que nuestro enfoque principal desde ya debe ser dos cosas. ¿Cómo transferir? ¿Cómo sacar toda nuestra información? Hablaba con uno de los amigos en uno de los comentarios que él lleva 15 años. Yo posiblemente llevo, sí, unos 15, 20 años. Wow. Primero era Anchor, en Core, José Manuel Gutiérrez se va a recordar de esta, que era el programa que usábamos para escribir todas las músicas. Esto, y de Anchor, de ahí nos pasamos a finales. O sea que yo llevo con finales mucho. Bueno, la prueba está aquí en los videos del canal de YouTube. Yo, yo, aparte del curso de jazz. Era, era finales. Así fue como empezó el canal. Ya somos casi 18 mil suscriptores al canal. Y a propósito, si no te has suscrito, ven, dale, dale una suscripción ahí. Y dale un like, porque el like es lo que difunde los videos. Así que me ayudas muchísimo con eso. Me regreso, curso de jazz, piano y algunas cosas. Y después, finales. Y ahora, pues, será Dorico. Me regreso. Yo llevo tanto tiempo que tengo tantos y tantos. No quiero saber todos los archivos que tengo y cómo, cómo yo voy a poder pasar todos estos archivos. Bueno, en toda esta temática, pues, me llega esa pregunta y digo, ok, pues, la contestación es esta. La contestación es pasar lo más que podamos a XML. El formato se llama XML. Lo ves aquí. Music XML. Y yo les voy a enseñar cómo hacer un export de Music XML. Y lo vamos a importar para que ustedes más o menos vean cómo se va a ver en un otro programa. No lo voy a hacer en Dorico en este momento. Lo haremos en otra ocasión. Solamente me quiero concentrar en finales hoy. Y la otra opción es que yo les recomiendo a todo el mundo impriman todo en PDF. Y, pues, claro, por lo menos teniéndolo en PDF, pues, podemos, si fuera el caso de tener que recopiar en otro programa, ya sea Musescore, ya sea Sibelius, ya sea Dorico, pues, podemos, por lo menos, no tenemos que empezar a hacer la transcripción desde cero. Tenemos ya el archivo. Tenemos un PDF. Entonces, pensé, pues, déjame hacer un poco de eso. Y vamos a ver. Ok. Estamos en finales. Y lo que vamos a hacer es abrir un documento. Vamos a imprimir en PDF. Y vamos a exportar Music XML. Y estos serían los pasos. Lo tengo aquí en mi desktop. O puedes ir aquí a tu, donde dice Open. Si no tienes el Launch Window, simplemente File, Open, o File, Launch Window. O simplemente doble clic allí al archivo. Aquí tengo esta canción. Se llama Trust in God. Y aquí la tenemos. Tengo en este score. Tengo el ritmo. Tengo las voces. Tengo algunas cosas. Digamos que yo necesito Ritmo. Y, pues, sí. El Litchi, como se conoce. Entonces, primero lo primero. Lo más fácil sería. Estoy en Mac. Para los que están en Windows, sabes que vas a tener que tener una impresora PDF. En Mac, no necesitas eso porque ya está en el sistema operativo. Entonces, cuando voy a imprimir, vas a ver aquí, abajito, PDF. Voy a seleccionar lo que yo necesito. En este caso, les dije que eran las voces, el Litchi y el Ritmo. Voy a ir a imprimir PDF. No acá. No a Print, sino a PDF en Mac. Si estuvieras en Windows, tienes que elegir aquí arriba el printer. Sería el PDF. Y de ahí en adelante, si haces impresión, al PDF. Yo voy directo aquí, PDF. Y me va a decir dónde lo quiero guardar. En este caso, aquí en el Desktop. Save. Automáticamente creo dos PDFs. Tengo el PDF de las voces. Perdón. Tengo el PDF de las voces. Dos, tres, cuatro, cinco páginas. y tengo el PDF de el Ritmo. Uno, dos, tres, cuatro. Jorge, pero qué pasa si le tengo que cambiar el tono. Bueno, imagínate, si le tienes que cambiar el tono, y esto va a ser dentro de dos años, quizás ya estoy en un programa nuevo, por eso lo guardé en PDF. ¿Qué pudieras hacer? Sería muchísimo trabajo, pero la otra fórmula entonces es también guardarlo en PDF en otros tonos. Por ejemplo, si lo necesito, digamos, en Re, pues yo podría ir aquí, Key of D, me cambio eso allí, ahora me cambio por todos lados. Ahora voy a mi herramienta de Key Signature Tool, la selecciono, aprieto, doble clic, hasta el final, posiciones hacia arriba, doble clic, para que estemos en Re Mayor. Ok. Ahora estamos en Re Mayor, y haría exactamente lo mismo. Print, Ritmo, Litchi, PDF, lógicamente cambiando el tono. En Re. Save. Bambú. Ahora tengo en tono de Re. Te puedes imaginar el trabajo de hacer esto en todos los tonos, lo entiendo. Pero se los recomiendo, porque esto es información que, dos opciones, o la compraste, yo compré este score, y me costó dinero. Número dos, has trabajado horas en crear este score. Entonces, podemos trabajar un poquito más, en respaldarlo, y tener guardado la información que necesitamos. Otra opción, voy a darle Undo y Undo. Ok. Estamos en el tono de Do, que era el original aquí. La otra opción es Exportar XML. File, Export. Míralo aquí. XML. Tenemos varias opciones, por lo menos en Finales versión 27.4, tenemos varias opciones. Las partes, a XML, todo lo que sería el Score. Recuerden que en Finales hay diferencias, ¿no? Score, es todo, las partes, extraídas cada una. Y por eso, cuando vamos aquí a Export, tienes esa diferencia. Las preferencias, que las vamos a ver juntos, míralas aquí. Les recomiendo el Music XML 4.0, el más reciente. Ya confirmé que este es el que también utiliza Dórico Pro, sin ningún problema. Fíjense aquí, Include Linked Parts in Compressed Files. Eso ya lo va a hacer. Va a incluir las partes. Compressed Files. Ojo. Eso significa que si yo hago un Export de Music XML, las partes no están incluidas. Ok. Tenemos que averiguar cuál es de esas dos. Es, no la sé, y las vamos a averiguar juntos. Export Compressed. Text Music o XML. Fíjense que esta es MXL. XML. Ok. Salió una pregunta ahora. Interesante. Bueno, vamos a hacerlas a las dos. ¿Por qué no hacerlas a las dos? Es un archivo sencillo. Vamos a exportar. ok. Vamos a exportar. Aquí puedes escoger el formato. Compressed es el que voy a exportar. Ok. Elevation. Y fíjate que aquí yo le voy a hacer. Que está en DO. Y le voy a poner Compressed Music XML. Por si acaso. Voy a copiar eso. Voy a hacerle Save. Aquí vemos el file. Lo ves aquí arriba. Todavía está haciendo algo. Vamos a darle su tiempecito. Me imagino que necesita Tiempo para. Oh. Está haciendo todas las partes. ¿Lo vieron? Cómo se movió Las partes. Ok. Ahora voy a hacer Export Music XML El archivo así Sin compresión. Y ahora voy a ir aquí A cambiarle el nombre. A que no tiene compresión. Save. Ok. Está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. Ok. Terminó. Close. No. Necesito grabar. Ok. Vamos a ver. Me voy a ir al Launch Window. Y quiero ahora Por cosas de ver Y que ustedes vean Y yo verlo también. ¿Qué pasa cuando hacemos Un import De Music XML? Bueno. Aquí tenemos los dos archivos. Tenemos el que está Comprimido Y el que no está comprimido. Vamos a empezar Por el que no está comprimido. Ok. 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 No se ve. No se ve mal. No se ve mal. Se ve algunas cosas diferentes Pero no se ve mal. Por ejemplo Esto cambió. Vamos a irnos directo A Ufff Ok. Pero imaginaba Que aquí Vamos a tener Ese problema Y quizás sea Porque no exporte Las partes En este caso Pero el Score Se ve bastante bien Entonces miramos En el Score Ve por ejemplo Los tipos de letras No pasaron Esto que estaba aquí Abajo bonito No pasó Fíjate que esto Sí pasó Esto también pasó Y lo estoy leyendo El final Y quizás cuando lo leamos Dentro del Dórico También cambia todo Pero eso era lo que yo me temía Y les había Dicho en el video De ayer Que pues Muchas de estas cosas No pasan Fíjense La librería de acordes No pasó Entonces Salen Los espacios No salen Las letras Ve aquí Ahí Están Lo que se llama La engraving Aquí está Mal Bueno Fácil Para que veamos La diferencia Mira la diferencia Los acordes Página con página Fíjate la diferencia De que aquí Habían Uno Dos Tres Seis Compases Y hay seis Compases Pero se ve Diferente Como está Repartido Aquí Este compás Y este compás Donde aquí Estaban igualitos Se ve Diferente Se ve Diferente Los Acordes Los tipos De letras Se ve Diferente Ves Aquí El Verso Con este Acá Se ve Diferente Muchas cosas Porque Sí La La pudo Traer La información Pero no está Ya en La manera En la fórmula En el Engraving En el Tipo de cosas Que teníamos Y como Iban No Eso No se Transfirió Entonces Es importante Ver Todas esas Cositas Ven Nos salió Esto Nos salió Esto Acá Importante Esto te va a pasar A ti Me va a pasar A mí Nos va a pasar A todos Ok Perfecto Vamos a ver No quiero nada Con él Vamos a ver El otro Vamos a ver El Vamos a abrir El El que está Compressed A ver Qué pasa Ahí abrió Igual Fíjate En el Compressed Fíjate la diferencia Si trajo La gráfica Otra vez Lo estoy abriendo En finales No en otro Programa Y fíjate Aquí no está Tan horrible Como estaba En el otro Como que Si pudo Traer Las cosas De las partes Los acordes Están mal No es que están mal Sino que el Fonte está mal Los espacios Están equivocados Las letras Aquí están Equivocadas Eso ya lo Reconozco Pero fíjate Que La información Está aquí Y eso va Por lo menos Para mí Eso va a ser Importante Tener aunque sea La información Porque me va a ahorrar Muchísimo Tiempo Así que Esas son Nuestras opciones Actuales Esta opción Mega recomendada La opción De PDF Puesto que Está listo Y si la podemos Tener en los tonos Que ya sabemos Que vamos a utilizar Entonces Vamos a tener Mucho menos Trabajo que hacer Así que Este video Es para eso Es para Explicarnos Que podemos hacer En este momento Que estamos todos Así como que ¿Cuál es mi próximo paso? Yo creo que este Es nuestro próximo paso Es simplemente Comenzar a hacer Respaldo De todos los archivos De finales A PDF Music Xml Y lo hacen De la manera En que me vieron Hacerla En otro video Que voy a hacer Pronto Vamos A importar Esto a Dorico Y vamos a ver Cómo se ve En Dorico Y vamos a hablar Muchísimo más De Dorico Última cosa Porque también Vino una pregunta Acerca de Los que tienen El final de 2014 O otras versiones De las Como yo les digo De las viejitas Recuerden Como les digo Yo estoy en Finales 27.4 Con el sistema Operativo de Mac Sonoma 14.6.1 Estoy más actualizado Que ustedes Fíjense Si ustedes no piensan Cambiarse De computadora Y van a tener Esa computadora Por tiempo Y No No tienen como Que hacer así Actualizaciones Les va a funcionar El final Les va a seguir funcionando El final Les va a seguir funcionando El 27 También Si yo no Actualizo Esta computadora En un año Dos años Quizás Yo me conozco Que yo voy a cambiar La computadora Y que voy a actualizar Y por eso Ya tengo que salir Ahora bien Y esto es algo Que yo escribí En uno de los comentarios Ayer Si ya sabemos Que el final Es el final Aprovechemos el tiempo Y dediquemos Un poquito de tiempo Y nos cambiamos De una vez Tenemos las opciones Musescore Es completamente Gratis Para todos Los que me han Escrito Si Musescore Es gratis Yo no Creo que Musescore Hace Todo lo que El final Le hace Ni todo lo que El Sibelius Hace Ni todo lo que El Dorico Hace Me puedo Equivocar Y si me equivoco Por favor Me corrigen En los comentarios Y me dejan saber Y me pongo A estudiar más Y lo vemos más Pero Cuando yo Lo probé Y me recuerdo Que Mi amigo De El canal De Aula Tiene muchos Videos De Musescore Aula musical Tiene muchos Videos De Musescore Y Si Yo lo probé Pero Nada que ver De verdad En mi opinión Mi humilde opinión Nada que ver Por eso siempre Me quedé Con finales Así que Otra vez La opción Ahorita Para mí Para mí Es moverme A Dorico Pro Y creo que El precio Está bien Por el programa Que es Ya yo me Entré Al website Vi todos Son 149 dólares La opción Ahora Inclusive Que yo tengo Precio de Educador Y tengo Precio de Por la iglesia De non Aquí en los Estados Unidos Se le llama Como Nonprofit Sin fines De lucro Entonces Y ese precio Es un poco más Que el que nos Están dando Por ser Dueños de Finales El precio De educador Y de Sin fines De lucro Es 189 Si mal no Recuerdo O 179 Y el precio Que nos Están dando Ellos Por haber Por venir De finales 149 Entonces Hay un ahorro De todas formas Por ahí Y bueno Con eso Termino Este video Ustedes saben Que todo Lo quiero Seguir haciendo Por forma De educarnos Todos De tener Más información Así que Me encantó Mucho Todos los comentarios Del video anterior Sigan dejando Sus comentarios Eso es lo más Importante Que podamos Tener Comentarios Porque ese es el oxígeno Del canal Por eso es que sale Este video Porque ustedes Dejaron comentarios En el video De ayer Así que las preguntas Los comentarios Son buenos Así yo puedo Escribir Y hacer Y seguir Haciendo contenido Suscríbete Dale like Compártelo Escribe tu comentario Y seguimos Los quiero Muchísimo Dios me los bendice A todos Hasta la próxima Bye bye Suénalo